La construcción del nuevo colegio de la Aljorra ya cuenta con la licencia de la Concejalía de Urbanismo. Por tanto, cumplimos así con el segundo compromiso que adquirimos con los padres y madres de la Diputación de la Aljorra. Antes del verano, ustedes recordarán que iniciamos las obras de urbanización y los accesos a la parcela que correspondían al Ayuntamiento. Es verdad que van las obras a muy buen ritmo y ahora concedemos la licencia para que ya la comunidad autónoma, que es la responsable del proyecto, pueda iniciar las obras este mismo año tal y como nos comprometimos. Con la construcción de este centro educativo vamos a dar respuesta a una necesidad vecinal de hace muchísimos años. Por eso quería aprovechar la oportunidad para agradecer a los vecinos, a la AMPA y a la plataforma del colegio de la Aljorra por su colaboración, pero sobre todo por su paciencia. Hemos esperado casi una década a que se resolvieran todos los problemas que han ido surgiendo sobre el camino, pero en breve los padres y madres verán cumplida esta justa reivindicación al tiempo que los vecinos de la Aljorra van a ver ya cómo pronto va a ser una realidad este equipamiento y no se van a ver obligados a tener que irse de su pueblo para que sus hijos y sus hijas vayan a otro centro educativo.